¿Qué? Y si no sabes qué hacer, siempre puedes pedir ayuda a tu oficial de cubierta. ¿Cuál es el rumbo? ¿Eh, oficial de cubierta? Todo a lo este, capitán. Si es que aún vamos a Kingston. Así es, señorita Paul. Da la orden. ¡Levat anclas y largad amarras, marineros! ¡Rumbo a Jamaica! ¡Suscríbete! Era un joven. Navegó con nosotros en aquel último viaje. El pobre murió luchando a nuestro lado. El único suficientemente sobrio para defenderse. Hay tantas cosas que no sabía de ella. La consideraba mi amiga. Pero ella sentía lo mismo. Te admiraba mucho, Edward. No te preocupes por eso. Bueno. Me alegra saberlo. Bueno, amigos de YouTube. ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Assassin's Creed. Recordad que no he podido subir vídeos porque ayer o antes de ayer... Bueno, es que ya no sé ni en qué día. Estamos por el directo que hice. Hice un streaming 24 horas en mi otro canal de League of Legends. Gente, 24 horas jugando al LoL. Acabé reventado. Me tuve que acostar nada más. Nada más que se acabara el stream. Tuve que acostarme porque estaba ya muerto. No podía ya ni con mi alma. Así que tuve que dejarlo. Y tal. Así que... Bueno, nos dirigimos rumbo ahora mismo a Jamaica. Estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed. Hoy es día de Nochebuena, gente. Desearos feliz Nochebuena. De verdad. Que lo paséis todos con vuestra familia. Todos los que podáis. Sé que muchos de vosotros no podréis a lo mejor pasarlo con la familia. Porque me lo habéis dicho... Me lo dijisteis el año pasado en algunos comentarios que había muchos de vosotros que no tenéis familia y cosas así. Me pusisteis en los comentarios. Lo siento mucho por los que no lo puedan pasar con la familia, gente. Esperemos que el año que viene sea muchísimo mejor que este que ha entrado. La verdad es que este año ha sido un poco puta mierda, ¿no? Por lo menos para mí. Comparado con el 2012. Le he puesto también un tuit. Si no hubiese sido porque he conocido también a mi chica. Este año, vamos, hubiese sido puta mierda. Lo único bueno que me ha pasado en este año es conocer a mi chica. Así que, bueno, nos dirigimos ya poniéndonos en el gameplay. A ver, rumbo... ¡Ah! ¡Kingston! ¿Por qué entramos aquí? No nos íbamos a Jamaica. Vamos a ver. Vale, antes de nada, recordad que teníamos que mejorar el barco, que lo llevo diciendo unos cuantos capítulos. Vamos a ir a una tienda a vender todo lo que tenemos, ¿vale? A ver si en esta tienda lo podemos vender todo lo que tenemos. Hablar. A ver, vender, vender. Vender cargamento. Todo el azúcar, fuera. Mil y pico, bien. Ron, tres mil. Fíjate, es que tenemos... Para vender... ¡Puf! Ropa, fuera. Para mejorar las velas. ¿Se puede emplear para mejorar...? Vale. Vale, esto no lo vamos a vender porque esto nos sirve. Nos sirve para mejorar el yaddo. Así que, a ver. Vender productos de caza. Piles del abriador. Lo vendemos todo. ¡Hostia! Nos dan... Por las pieles y los huesos. Tú fíjate todo lo que nos dan. Es mejor ir a cazar. Fíjate. Es mejor ir a cazar, eh. Vale. Eso es para reparar el barco. Ya iremos luego al yaddo. Ya tenemos dinero. Supongo que ya tendremos dinero para... Eh, mira, mira, mira. Vamos a liberar a este. Deja a mi pirata. Que se va a venir conmigo. Me has librado de una buena, capitán. Te doy las gracias. Capitán, ahí estamos. Tripulación más dos, gente. Les hemos dado mandanga, eh. Les hemos dado para el pelo. Venga, vamos a la misión principal. A ver quién hay por aquí. Joder, pues en la... Yo creía... Que Edward iba a tener el hijo con Mari, ¿vale? Porque... Y así iba a salir Connor y... Y todo eso. Pero no, no. Al parecer no. No. Capitán Kenway. ¿Tienes algo para mí? La ubicación del templario Woods, Rogers. Está asistiendo a un acto político. Así que hace un trabajo limpio. Se rumorea que el rey Jorge requiere a Rogers en Londres. Sí, no está contento con su progreso en Nassau. Por lo que he oído, aún hay demasiados piratas sueltos. Necesitarás un disfraz para engañar a los mandamases de esa fiesta. Te sugiero que visites al diplomático Ruggero Ferraro. Lleva un tiempo en nuestras listas. Entendido. ¿Envías esto a Inglaterra por mi? Sí, un barco zarpo mañana. Una carta para su mujer, para Caroline. Encuentra al diplomático italiano. Vamos a por él. ¡Quitaros! He encontrado al diplomático. Lo bueno de esto es que aquí no está... Vale. Ahí está. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ve? ¡Baja! 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 ¡Que te va a ver! ¡Oh my God! O sea, me puede ver, ¿no? Aunque no estemos en zona restringida. ¡Qué cabrón! Venga, sigue adelante. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Y si mato a sus guardias, pasará algo? ¡Ja, ja, 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 ja! No pasa absolutamente nada si mato a los guardias. Ahora va solito. Vale, espérate que estamos guiando munición. Nos da tiempo de sobra. ¿Qué coño dices, tío? ¿Qué coño dices, tío? Mierda, toma. Ahora soy un asesino, ¿sabes? Hay que matar a todos los guardias posibles que veamos también. Que no lo entiendes. Pues te lo vamos a explicar muy rápido. Gracias a Dios por el vino importado. Espera, espera, espera. Hay que asesinarle. ¿Y por qué me ponía asesinar y ahora sigue? Maldito calor sofocante. Creo que otro trago. A tomar por culo. Vaya ropita que nos vamos a poner de caca. Anda, pues no es ropita de caca, ¿eh? Está elegante. Ve a la fiesta. Yeah. Sí. ¡Vaya ropita de caca! Desde arriba ¡Te han detectado! ¡Hola! Que creía que solo teníamos que asesinar y ya está, ¿sabes? Hay que asesinarle... Vale, 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 perfecto Gracias por votar mi pequeña desperdita Sí, me quiere decir No habré sido demasiado provocante ¿Verdad? Algunas libertades en su discurso, pero... Nada por lo que colgar ¡Por Dios, Rogers! ¡Qué os amas! ¡Joy me amé! Vale, vale, perdona, perdona ¡No! ¡Qué cojones! Si yo lo que quería era mezclarme entre vosotros Soy un invitado de honor, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te digo? Rogers, se dice por ahí que tiene una gran amistad con ese español Laureano Torres ¿Es eso cierto? Enorgullece decirlo, Dios Torres también fue gobernador Y como yo, se comprometió firmemente con la justicia Rogers, vas a morir por fin, chaval ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡Un otro drogador! ¿Y cómo está la señora Rogers? No tengo ni la más mínima idea Ni tampoco quiero tenerla Nos separamos hace casi cinco años Y desde entonces nuestras respectivas vidas han ido a mí Perdón mi curiosidad, señor Quizás sea más franco luego, cuando haya perdido la poca razón que me quede. A su cruz, Frank. Que cabrón, el banco era este. Vamos a posarnos en el banco, que tendrá que venir para acá otra vez. No, no, pero sentaros. Tiene que venir otra vez para acá, ya verás. Puto Roberts. ¿Vas a volver a darte la vuelta o no? ¿Se arrepiente de eso? ¿Algún asunto pendiente? Sí. De haber pagado la reconstrucción de Nassau de mi propio bolsillo. Tres cuartas partes de las mejoras hechas a esa maldita isla se financiaron con mi fortuna privada. Y si eso no demuestra mi compromiso, es que nadie está al otro. Sí que es un bonito traje, pero no puede ser nada cómodo con este calor. A ver si viene otra vez al banco. Yo creo que va a volver por el banco, ¿eh? Sí, va a ir para allá. Vamos. Va a volver, va a volver. Aquí te espero. Aquí te espero, Rogers. Vas a pillar. Tu muerte se acerca. Tu muerte se acerca, Roger. Tu muerte se acerca. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Una vez fuiste a un consagro, ¿por qué careces de respeto hacia los marineros que solo tratan de sobrevivir en este mundo? Jamás podrías comprender mis motivaciones, cretino. ¿Tú que has pasado toda tu vida desmantelando todo aquello que hace que nuestra civilización brille? Las comprendo perfectamente. He visto el observación. He visto el observación. Y conozco su poder. ¿Usarías ese dispositivo para espiar, chantajear y sabotear? Sí. Y sería por una causa más noble. Para garantizar la justicia. Sofocar las mentiras y buscar la verdad. No hay hombre en la Tierra que precise ese poder. Pero dejas que ese bandido de Roberts lo utilice. No. Voy a recuperarlo. Y si me dices dónde está, detendré a ese hombre. Aquí, junto al fino de una hoja, por fin encuentro en ti a un amigo. Y se le deja desangrándose. No, 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 no. Vale, salimos de la zona restringida y sin que nos vean. Con dos cojones, vamos. A tomar por culo tú también. O sea, está en príncipe, ¿no? Venga, vamos para allá. Vamos a príncipe. Oye, pues príncipe es una discoteca que está en... En Talavera de la Reina. Me suena totalmente allí, ¿eh? Príncipe. Vamos a la discoteca, príncipe. Sí, sí. Ve a la guarida de los asesinos. Ajá, pues venga, iremos para allá. Eh, hay que pillar el Jatou entonces, ¿no? Ah, primero habrá que pillarnos estas armas. Hacia África. Mata al diplomático desde un faro de... No, va, da igual. Aunque no lo hayamos hecho así, no pasa nada, ¿sabes? Asesino... No. Esas son misiones secundarias, así que vámonos directamente hacia África, ¿no? Lo siento por vuestras familias. Dejar a mis piratas. ¡Deja a mi pirata! Vale, ya está, ¿no? Claro, te he salvado, venga. Vamos, tripulación más dos. Que en el capítulo anterior habíamos matado a un huevo de tripulación nuestra. Qué putada, chaval. Habíamos matado a un huevo de tripulación. Venga, volvemos al Jatou con el bote. ¡Sí! Navega rumbo al mar. Que nos vamos hacia África. Ah, por el... Robbers, no. Robbers acabamos de matar. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Hay tantos nombres en este juego? Tienes que acordarse. A ver si podemos navegar rápido. Un momentito, primero. Vamos a ver si podemos navegar rápido. Ajá. Vale, es aquí. Desplazamiento rápido. Ahí estamos. Nos vamos hacia África. Venga, capitán. Hacia África. Espera, primero, ante todo, vamos a mejorar el barco, ¿no? Que hemos dicho que íbamos a mejorar. Sobre todo la cubierta para que... Para que tengamos más aguante y más resistencia. Porque tenemos una caquita de resistencia en el barco que te cagas. Esto es una caquita. Venga, carga. Que hay que mejorar el Jack Doe. Espera, espera un momento. ¿Por qué estamos a pie? ¿Qué cojones? No, 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 no subas, no subas. Que por ahí se sube. Vale, entremos al barco. El Jack Doe, ahí está. Editar barco. Comprar. Mejoras del Jack Doe. Cañones, no. Reservas, no. El casco. ¿Cómo mejoramos el casco? Fuerza del cañón ligero. No. 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 Aspecto tampoco. No quiero mejorar el aspecto, tío. Hombre, aunque aquí hay... ...vegas de cuero. Hay un montón de cosas. Pero lo que quiero es mejorar el barco, ¿no? El casco, claro, esto. Vale cuatro mil y doscientos de... ¿Qué es eso? No sé si es madera. No tenemos madera, tío. Cuatro cañones frontales. Más. Venga, compremos los cañones frontales. Ajá, adquirido. Adquirido. Fuerza del espaldón. Fuerza de las palas encadenadas. Cañones de caza. Bueno, pues mejoremos los cañones para quitar más y ya está. Fuerza de las balas del cañón. Doce mil que valen, chaval. Los morteros. Fuerza del cañón ligero. También. Más fuerza del cañón ligero. Ahí. Bueno, bueno, pues ya lo vamos mejorando. No teníamos para el casco porque vale doce mil. Doce mil de pasta, chaval. Qué pasada. ¿Cómo puede valer tanto? Pero ahora tenemos más cañones. Y mucho más potentes también, ¿sabes? Vale. Cañones ligeros reforzados. Y más cañones. Y cuatro cañones también hemos adquirido. Mira, ¿ves esto? Adquirido avanzados. Navegar rumbo al mar. Vamos a probar los cañones contra algún barco ahora. Y ya dejamos el vídeo y seguimos en la siguiente parte cuando vayamos hacia África. Venga, a ver. Bueno, salen cuatro balas más. Y ahora están reforzadas. Vale, pues es hacia el otro lado. Vamos hacia el otro lado. Y si nos encontramos un barco, le reventamos. Mira, ese, ese. A por el cazador, gente. Vamos a por el cazador directo. Vamos a por el cazador directo. ¡Y los morteros! ¡Mode mía, chaval! ¡Al abordaje! ¡Al abordaje, chavales! No, espera, espera. Diminusemos esto. ¡Toma! ¡Ah, ya no llega más hacia allí! ¡Suéltalo! ¡Directo al barco, chavales! ¡Vamos! ¿Quiénes son? ¡Toma! ¡Venga, este! ¡Venga, este! ¡Ajá! ¡Tú, eh! ¡Al abordaje, gente! ¡Al abordaje conseguido! ¡Vamos a ver qué es lo que nos dan ahora! ¡Vamos a quitarnos, yo creo, el nivel de búsqueda, eh! ¡Vale! ¡Reducir el nivel de se busca! ¡Porque todavía el Jack Doe lo tenemos bien! ¡Así que reducimos el nivel! ¡Vos subís, muchachos! ¡Bien! Y los que no han querido participar, mira, eh. Tu nivel de búsqueda se ha reiniciado. Vale, perfecto. Algún día vamos a hacer un vídeo exclusivo de matando barcos para que el nivel de búsqueda sea increíblemente grande y que vengan como 40. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué cojones? ¿Se ha quedado bugueado? ¿Eso es de un barco? ¡Eso! Un día de estos vamos a hacer eso, gente. Vamos a... El nivel de se busca... Ponerlo a tope, a tope, a todo lo que se pueda. No sé cuántas espaditas serán, pero... A ver, ten cuidado que no... ¡Se están peleando! ¡Sal, sal, sal de aquí, sal de aquí! ¡Sal de aquí, que se están pegando entre ellos! ¡Fíjate, fíjate! ¡Se están pegando entre ellos! ¡Qué gilipollas! Mejor para mí, ¿no? Oye, mola ver una batalla así, ¿no? En segundo plano, sin que yo tenga que participar en ella. No, mira ese barco, chaval. Ese barco le destroza. Ese barco le destroza. Es uno de los barcos grandes. Vale, vamos con el viento a favor. Así que tenemos que ir más rápido. Vamos hacia el África. ¡Hacia África! ¡África! África buena y bonita. ¡Hasta! Aña, mira, pues... La bandera no me había dado cuenta, pero es la del Assassin's Creed. La bandera que llevamos en el barco es la bandera del Assassin's Creed. Oye, el barco va toda hostia, ¿eh? Navega rápido, la verdad es que sí. Y es un buen barco el Jat-Dob. Lo que pasa es que teníamos antes un pesado de esos, un barco pesado. Y no... A ver... Infortunio real. Empezar misión. Debería mejorar el Jat-Dob. Ya lo hemos mejorado. Tú no te preocupes. Capitán, aquí queda uno con vida. ¿Quién ha sido que fue una nave grande? La Royal Fortune. Roberts no tuvo clemencia. No dijo nada. Vale, o sea, Roberts está aquí con su nave, ¿no? Pero nosotros también tenemos un buen navío, ¿eh? Para él, ¿eh? Sí, sí, tenemos un buen navío. Está lagueando. ¿Por qué? ¿Por qué a veces haces esto? ¿Por qué me haces esto? Ahora. O sea, fue Roberts, ¿no? Mira, esa es la nave de Roberts. Vale, gente. Pues vamos a acabar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado muchísimo. Y en el siguiente capítulo, a ver si ya podemos matar a Roberts, a Bartolomeu Roberts, gente. Y le reventamos un poquito. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad botar un like favorito. Seguidme en Twitter, Facebook, que lo tenéis todo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao!